En México existen 42 mil organizaciones de la sociedad civil que generan 2 millones de empleos y representan el 3% del Producto Interno Bruto total del país. Ellos abanderan las causas de los mexicanos, la economía social, la cultura, la seguridad, el bienestar de las familias, la educación, la participación ciudadana, el empoderamiento de las mujeres, el cuidado del medio ambiente y muchas más. Todas estas también son causas del PRI y las vamos a apoyar de la mano de los miles de voluntarios que dedican su vida a mejorar a sus comunidades y a construir un mejor futuro. Nosotros respetamos y reconocemos su trabajo y los vamos a respaldar con acciones concretas. Primero, impulsaremos una reforma a la legislación de fomento a las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país con el objetivo de garantizar que los recursos con los que cuenten sean para atender sus causas. Segundo, proponemos la creación de fondos de estímulos económicos en coinversión con los gobiernos de todos los niveles para destinar recursos a las causas sociales. Esto significa, por ejemplo, que el 5% de lo recaudado del impuesto al hospedaje se destine a organizaciones de la sociedad civil. Tercero, proponemos aumentar del 5 al 20% los gastos de administración permitidos por la legislación fiscal, lo cual ayudará a las organizaciones ciudadanas a profesionalizarse mediante la contratación de expertos y mucha capacitación. Cuarto, vamos a gestionar convenios para ofrecer servicios, trámites notariales y protocolos de conformación a bajo costo. Quinto, apoyaremos que se destine el 30% de los espacios públicos publicitarios y espacios oficiales en radio y televisión para la difusión de la labor de la sociedad civil, empezando, por supuesto, con los del propio Partido Revolucionario Institucional. Y por último, avanzaremos en la creación de oficinas de atención y fomento a las organizaciones de la sociedad civil en estados y municipios. Y propondremos que se les exente el pago de impuesto, como el predial del servicio de agua y los impuestos sobre la adquisición de muebles e inmuebles para su funcionamiento. México es la causa que todas y todos compartimos. Por eso seguiremos trabajando. Estamos juntos en esta lucha por el país con el que todos soñamos. México, México es de todos. México, México es de todos. México es de todos. Gracias.